Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6 por lo cual te recuerdo que avives el fuego del Don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios un Espíritu de cobardía y creo yo que esa es la palabra de Dios para este cuarto el día de hoy Dios no Nos ha dado un espíritu de cobardía mira lo que hice después y levanta tus manos porque vamos a Leer esto juntos y lo vamos a declarar decir conmigo Dios no me ha dado un espíritu de cobardía sino De poder de amor y de dominio propio amén ese es el espíritu que tú tienes un espíritu de poder de Amor de dominio propio por lo tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero Suyo Pablo sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios está listo Para el título el título es el siguiente en qué momento la cobardía se disfraza de prudencia En qué momento mi cobardía se disfrazó de prudencia yo le dije que lo voy a incomodar Acompáñenme Pablo Pablo estaba en la prisión en Roma y Pablo tuvo que tomar la decisión de ir a Roma Para predicar el evangelio sabiendo que lo iban a entregar y le estaba hablando acerca a Timoteo Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso el obispo de Éfeso Timoteo tenía una madre judía por eso Pablo le recordaba la fe que había en su mamá y en su abuela porque tenía sangre judía pero su padre Era griego entonces tenía toda esta filosofía de Grecia también la forma en que pensaban y los griegos Pensaban de la siguiente forma si tú quieres tener esta moral social buena tienes que tener cuatro Virtudes tienes que tener templanza prudencia fortaleza y buen juicio y entonces Pablo le estaba Hablando a Timoteo desde la cárcel le dice el espíritu que tú tienes no es un espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio pero en qué momento es imprudente dejar tu trabajo porque Dios ha puesto en tu corazón el deseo de emprender una vez escuché esta historia sólo préstele atención Cuatro hermanos tres de ellos iban a tomar la decisión de trabajar para que uno de ellos pudiera estudiar Y así lo decidieron en qué momento fue imprudente que tres de ellos No estudiaron para que uno de ellos sí Y esta batalla la tenemos todos los días prudencia y fe valentía e imprudencia y batalla en nuestro corazón Ahora no estoy negando prudencia porque proverbios 1 del 1 al 7 los proverbios de Salomón Si hijo de David rey de Israel para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes Inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza que es lo que te estoy diciendo Yo si creo que Dios quiere que nosotros seamos sabios y que nosotros seamos prudentes El espíritu de Dios es un espíritu de sabiduría levanta tus manos al cielo y di conmigo Dios dame sabiduría y dame prudencia amén No sé si estoy logrando explicar y expresar la tensión que existe entre prudencia y fe Pareciera que la fe tiene un tinte un tinte imprudente no Y entonces llevo un año batallando con esto en qué momento mi cobardía se disfrazó de prudencia Porque uno los uno siente cuando es valentía y uno siente cuando está disfrazado Uno lo siente adentro uno lo siente en su espíritu entonces te voy a dar tres filtros para que puedas aplicar a tu corazón Para saber en qué momento estás teniendo fe y en qué momento careces de ella Y te voy a dar tres prácticas espirituales porque si tu espíritu siente lo que es correcto Es nuestro espíritu el que tenemos que alimentar ¿Están listos para estos tres filtros? ¿Quieren tener un equilibrio saludable entre fe y prudencia? El primero Primer filtro Escuchar la voz de Dios Génesis Génesis 22 1 dice así Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo y él le respondió eme aquí Y dijo la palabra de Dios una voz de parte de los cielos Toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriah Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Primera de Reyes 17 8 Vino luego a él palabra de Jehová ¿Palabra de quién? De Jehová de Dios Diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora ahí Que aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Escuchar la voz de Dios te traerá un equilibrio espiritual entre fe y prudencia Lo voy a decir de otra forma imprudencia es no escuchar la voz de Dios Caemos en imprudencia cuando no escuchamos la voz de Dios Y es ahí donde puedes encontrar este primer filtro si Dios lo dijo lo voy a hacer Si es Jesús el que me está llamando a salir de esta barca no hay nada imprudente en seguir la voz de Jesús Yo voy a dar esos pasos de fe porque es Jesús llamándome Si Dios dijo que diera esa torta entonces no hay nada imprudente en dar la torta Porque es Dios dando esa instrucción Si Dios me está pidiendo a mi hijo yo respondo M aquí porque no hay nada imprudente en seguir la voz de Dios Y ese es el primer filtro que podemos traer a nuestra vida es decir Señor a dónde me estás llamando Tú me estás llamando a emprender tú me estás llamando a sembrar en esta temporada Dios a dónde me estás llamando Tú me estás llamando a sacrificar algo en este momento y ahí encontramos el balance perfecto entre fe y prudencia Cómo lo aterrizamos a nuestra vida y aquí viene la práctica espiritual con una vida de oración Vamos a vamos a dejar de batallar con esta tensión en nuestro interior Si es prudente lo que voy a hacer o no cuando tengamos una vida de oración Una vez le pregunté a mi papá, papá ¿Cómo haces para saber si Dios te dijo no? Y miren la respuesta tan sencilla pero profunda que me dio es hijo, llévalo a oración Preguntale a Dios, Dios eres tú el que me está diciendo esto Porque es complicado, no sé si usted se identifica conmigo saber cuándo es Dios el que habla Hay veces que uno está así en el cuarto como Dios decime algo Y uno no escucha nada ¿verdad? Por eso la práctica espiritual es oración Segundo, que me estoy comiendo el tiempo Segundo, segundo filtro conocer el carácter de Cristo Para tú saber si es prudencia o es fe o si es imprudencia y cobardía El filtro que tienes que aplicar a tu corazón es conocer el carácter de Cristo ¿Alguna vez ha estado en una situación donde usted dice eso es como escuchar a tu papá hablando? O haces algo y tu mamá te dice eso es lo que hubiera hecho tu papá en ese momento ¿Por qué te pongo ese filtro? Porque cuando nosotros no tenemos la voz de Jesús completamente clara Podemos decir ah esto es algo que haría Jesús Esto refleja el carácter de Cristo El dar la vida por fe de su hijo Abraham No estaba reflejando el carácter de Dios El que David se pusiera delante del enemigo Para traer victoria a todo un pueblo y hacer al pueblo más que vencedor Tener todos los beneficios de la victoria sin haber peleado No refleja el carácter de Cristo Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta cuál es el carácter de Cristo Cuando tú sirves, cuando tú haces sacrificio por amor a las personas No es eso algo que haría Jesús No nos estamos pareciendo más a Cristo Jesús Es el carácter de Cristo Entonces el segundo filtro cuál es el carácter de Cristo Y la segunda práctica espiritual Y aquí viene la segunda práctica espiritual es leer la escritura No puedes resolver la tensión entre prudencia y fe Imprudencia y cobardía si no lees su palabra Porque la Biblia de pasta a pasta refleja a Cristo Jesús Moisés sacando al pueblo de esclavitud No refleja el carácter de Cristo que nos vino a ser libres No sé si me estoy explicando Y entonces cuando tú estás Señor ¿Será que entrego esto o no lo entrego? Y tú lo entregas No me estoy pareciendo más a Cristo Jesús Levanta tus manos al cielo y diga conmigo Dios yo quiero parecerme cada día más a tu Hijo Amén Ezequiel 28.1 Es el profeta Ezequiel hablándole al rey de Tiro Al príncipe de Tiro Pero llega un momento donde no solo le estaba hablando a la persona Le estaba hablando al espíritu detrás de la persona Y el espíritu detrás de la persona claramente es Satanás Porque le dice tú que estabas en el Edén Entonces vamos a ver qué es lo que le dice el profeta Al rey de Tiro Entendiendo que le está hablando al espíritu también Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Di al príncipe de Tiro Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto se enalteció tu corazón Y dijiste Yo soy un Dios En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares Siendo tu hombre y no Dios Y has puesto tu corazón Como corazón de Dios Te has puesto a ti primero Antes que a Dios en tu corazón Has puesto tus prioridades Antes que las prioridades de Dios en tu corazón Has puesto tu carácter humano En vez de carácter de Cristo en tu corazón Tres He aquí que tú eres más sabio que Daniel Otra versión dice Tú crees que eres más sabio que Daniel Que no hay secreto que te sea oculto Versículo 4 Con tu sabiduría y con tu que Prudencia Has acumulado riquezas Y has adquirido oro y plata en tus tesoros Le está diciendo a Satanás Satanás sé que eres sabio Satanás sé que eres prudente Pero has utilizado tu sabiduría Y tu prudencia para ti Has utilizado tu sabiduría y tu prudencia Para querer más Para darte más Este espíritu egoísta Y no sólo darte más No soltar este espíritu de avaricia Y sigue diciendo Por lo tanto Así ha dicho Jehová El Señor Por cuanto pusiste tu corazón Como corazón De Dios Cuando cambiamos de prioridad en el corazón Mateo 16 21 Lo vamos a contrastar Estamos contrastando a Satanás con Jesús Mateo 16 21 Desde entonces comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y los escribas y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro Tomándole aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Permitime el atrevimiento De utilizar otras palabras Por el fin de esta enseñanza No Jesús Eso, eso No parece nada prudente de tu parte Te van a matar Te van a tomar No, no, no hay prudencia En lo que estás haciendo Sigue diciendo Pero él volviéndose Le dijo a Pedro Quítate delante de mí ¿Quién? ¿Satanás? Me eres tropezo Porque no pones la mirada En las cosas de Dios Sino en la mirada De los hombres Y ese es mi deseo El día de hoy Que como iglesia No pongamos la mirada En cosas de hombres Que pongamos la mirada En cosas de Dios ¿Y cuál fue la diferencia Entre Satanás y Jesús? Que Satanás usó La prudencia Para él retener Para él no dar Para él no sacrificar Para él tener más Y la diferencia Con Cristo Jesús Es que Jesús Lideró con manos abiertas Jesús soltó Jesús sacrificó Pudiera parecer imprudente Pero el sacrificio De Cristo Jesús Nos dio vida eterna Porque siempre hay una pérdida Implícita Al momento de ser prudentes Yo le digo a mi hijo No toques el fuego Por prudencia Puede perder un dedo No sé si me estoy explicando Pero el momento Donde tú y yo Queremos retener más ¿Por qué? Porque yo soy El principal en mi corazón Mis metas Mis prioridades Nos estamos alejando De Cristo Jesús Y aquí va el tercer filtro El primer filtro Es su voz El segundo filtro Es su carácter Y el tercer filtro Es su mandamiento ¿Cuál es ese mandamiento? Juan 15 12 Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Por eso me fascina Nuestra iglesia Porque en la visión De nuestra iglesia Dice que demos La vida Por nuestros amigos Eso es Eso Eso es lo que tenemos Que hacer Como iglesia Esto es el momento Donde Acompaño A mis amigos En el luto A pesar de una pérdida Yo no digo estos filtros Para aplicarlos A la vida De cada uno Yo digo estos filtros Para aplicarlos A mi vida Dios ¿Qué es lo que tú Quieres que haga? Y la voz va a decir Pero hay aflicciones Pero la voz De Cristo Dice Aflicciones A causa Del evangelio Señor ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál es el carácter De Cristo? Dios ¿Cuál es tu mandamiento? Y entonces Puedo vivir Una vida De fe Porque practico Estas tres disciplinas Oración La lectura De su palabra Y el servicio La tercera disciplina Espiritual Es servir Cuando paro El carro Y miro a alguien Digo Dios Será imprudente Meter a un desconocido En el carro Para que no se moje No lo digo Para tu vida Lo digo Para mi vida Y entonces Vamos a reflejar A Cristo Jesús Y vamos a eliminar Esa tensión Entre cobardía Y prudencia Entre fe E insensatez Padre Muchísimas gracias Por cada una De las personas Que está acá Representadas Señor Yo te pido Que tu Espíritu Santo Nos siga hablando Que tu Espíritu Santo Nos siga retando Señor Señor tú me llamaste A ser sabio Tú me llamaste A ser prudente Pero también Me llamaste A ser como tú Tú me llamaste A tener fe Señor Y hoy creemos Que el lugar A donde nos quieres Llevar Es un lugar Bueno Es un lugar De bendición Es un lugar Donde ninguna Maldición Nos va a acompañar Señor Somos benditos Y cada una De las familias Que está acá Hoy es bendita En tu nombre Y todos decimos Amén Amén